Música Bueno, el programa de jóvenes profesionales apunta básicamente a retener el capital humano que ingresa de esta universidad y que este capital humano avanzado quede en la región del Maule, trabajando en las distintas reparticiones públicas que conforman esta región. Las líneas de investigación en primer término es desarrollar toda una línea de proyectos, fondos concursables en las cuales participan los municipios y desde los cuales los jóvenes profesionales apoyan estas líneas. Del mismo modo también hay una línea de capacitación que el programa reafirma a gran parte de los funcionarios públicos, en este caso que trabajan en los municipios. Y en tercer término yo diría que el programa sigue buscando fortalecer algunas capacidades blandas y profesionales que van teniendo estos jóvenes que participan en los municipios. Para una universidad estatal y con clara vocación también regional, este tipo de programa no solo reafirma la vinculación que tiene con el medio de la universidad, sino también es un elemento más de la innovación social que está haciendo la universidad en el territorio y sobre todo en las cuatro provincias que conforman esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!